Muy buenos días licenciado, muy buenos días del auditorio de Hable Como Habla. La vaguada que ha ingresado desde México por un frente frío que está en Cuba, es solo por dos días que va a estar afectando nuestro país. Me acompaña Carlos López. Carlos, ha llovido en la parte occidente, centro del país. Sí, muy buenas a los televidentes. Efectivamente, tenemos registros de los meteorólogos del occidente, prácticamente en Lempire, en Tibucá, en La Paz. Ha llovido fuertemente también en varios puntos del departamento de La Paz, así como Francisco Morazán, Comayagua. Algunos municipios del departamento de Choloteca, pero más que todos los que colindan con Francisco Morazán, muy cerca ahí de San Isidro, prácticamente con precipitaciones leves y ocasionalmente moderadas. Sí, aquí en Tegucigalpa las lluvias fueron intensas en unas partes y menos en otras. Por ejemplo, la parte de aquí, el Epaterique y toda esta zona, el suroccidente de la capital, con precipitaciones moderadas y ocasionalmente fuertes en horas de la madrugada. Eso sí nos favoreció eligenciado porque prácticamente el Epaterique, recuerde que ahí está la cuenca del río Guacerique y es el que alimenta los laureles, la represa de los laureles, así que aquí precipitaron cerca de los 30 a 40 milímetros aproximadamente. Es una lluvia bastante importante. Como lo mencionaba la compañera, pues prácticamente esa lluvia es por una vaguada prefrontal. Todavía el día de hoy, con lluvias intermitentes en el transcurso del día, a ratos van a cesar y en otros momentos se van a mantener entre 5 a 10 minutos aproximadamente. Y todavía el día de mañana también tendríamos estas precipitaciones presentes sobre el territorio nacional debido a este fenómeno. Para el día jueves, ¿cómo va a estar el clima? Prácticamente el jueves ya se normaliza, temperaturas cálidas, un ambiente seco, jueves y el día viernes, así que prácticamente solo sería hoy martes y miércoles con estas lluvias presentes aquí en el territorio nacional. ¿Lluvias en la zona sur, Cholutec y Valle? Muy poco. Realmente en la cabecera departamental no se registró nada, en el departamento de Valle, ahí en la CAOME tampoco. Lo que sí le puedo mencionar son los municipios que yo le decía, los que están aledaños a Francisco Morazán, que sí precipitó, pero de manera leve. De ahí lo más fuerte fue para Francisco Morazán, aquí la capital, inclusive la parte de Talán, Aguaymaca, también con precipitaciones presentes. Y la zona occidental, centro Comayagua, con precipitaciones importantes. Muchísimas gracias a Carlos López. En el caso de la zona sur, después del 15 de mayo, es que va a haber lluvias en este sector, Choluteca y Valle. En el caso de Francisco Morazán, a partir del jueves ya vuelve el clima cálido nuevamente. Si no tienen consulta, compañeros, retorno con ustedes.